En vivo, a estas horas de la mañana, la vía Arequipa-Yura de Arequipa-Puno ha sido bloqueado desde Puente Añahuaico hasta el kilómetro 16-17 por diversos pobladores del cono norte. Esto ha hecho de que las unidades particulares y también del servicio urbano que transitaban por esta zona, aunque no estaban transitando las unidades de servicio interprovincial que van a Chapuno, Cusco, debido a que no se están vendiendo los pasajes en el terminal terrestre, ya se ven las afectaciones de muchas personas quienes tienen que caminar a pie. Vamos a escuchar a ver a las personas quienes están caminando a pie. Señora, ¿hasta dónde se dirige usted? Hasta el centro. ¿Hacia el centro? ¿No hay carros? ¿A pie tendría usted que ir? Sí, pero no hay carros. Todo está muy mal acá. No hay trabajo, no hay nada. ¿Tiene usted que caminar grandes tramos para llegar al centro ahora? Sí, pues, así es, señora. ¿Y esta medida usted la apoya, señora, estas manifestaciones, protestas? Sí, así la apoyo también, pues. ¿Usted la apoya? Sí. ¿Están protestando contra el gobierno de Dina Boluarte? Sí. ¿Apoya usted entonces también? Sí, apoyamos para todos porque no debe ser así. Las cosas no deben ser así. Correcto, señora. Muchas gracias. Bueno, hay más personas quienes se están dirigiendo también a pie hacia distintos puntos. Amigo, ¿a pie hasta el trabajo de repente? Sí, bueno. ¿Estás caminando grandes tramos? ¿Desde dónde vienes? Buenos días, desde el cono norte. ¿Desde el cono norte? ¿Ah, desde 16 caminando? O sea, son bastantes kilómetros. Sí. ¿Y hasta dónde te diriges? Voy hasta... no, va a ir al mercado porque ya el trabajo ya fue ya, Peque va a ir ya a las 10 de la mañana. Claro. Sí. ¿Tú, de alguna manera, pese a todo eso, apoya esta manifestación, estos bloqueos? Las manifestaciones sí, porque estamos reclamando del pueblo peruano, del pueblo de Erquipa, que renuncie a Dina Boluarte, ¿no? Que está gobernando bajo militarizado, lo que está haciendo es golpe de estado y nos perjudica, ¿no? Todo el Perú es lo que estamos pidiendo, que renuncie. Gracias. Correcto, correcto, amigo. Muchas gracias. Continúe, en todo caso, hacia sus quehaceres. Bueno, este es el panorama, entonces, que se vive en el cono norte. Cientos, miles de pobladores tienen que caminar largos tramos por el bloqueo de la vía Arequipa-Juliaca, Arequipa-Puno y Arequipa-Yura. Desde Arequipa, informó Richard Calcina para Éxitosa Perú.